A Banca logra un beneficio de más de 100 millones de euros entre enero y junio de 2022, un 14,3% más que en el mismo periodo del año anterior. El presidente de la entidad financiera, Juan Carlos Escotet, se mostró satisfecho con estos datos, dada la incertidumbre y volatilidad del mercado en la que han incrementado incluso otros registros. Un volumen de negocio ya mayor a los 110.000 millones, el semestre con un comportamiento excepcional en materia de crecimiento en volumen de negocio de más de 6.800 millones, es decir, un crecimiento del 6,6% interanual. Respecto al nuevo impuesto a la banca que prepara el gobierno, desde A Banca consideran que podría ocasionar una pérdida de competitividad de España dentro de la Unión Europea. Lo vemos con mucha preocupación, confiamos en que no resulte aprobado. Es difícil también de entender que a unos sectores de la economía se les aplique y a otros no, y dentro de los propios sectores algunos bancos sí y a otros no. A pesar de este hecho, de la ralentización del PIB y de la subida en el Euribor, la compañía gallega considera que están magníficamente preparados para afrontar estos retos en el futuro inmediato. Que tengáis un magnífico verano.